Bien amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a traer una historia acerca de gigantes, de un descubrimiento que se hizo en Trujillo en el año 79. Esta historia me la ha relatado un señor que hoy tiene 58 años, pero cuando tuvo esta experiencia, él tenía 15 años aproximadamente, ¿no? Él se encontraba en Trujillo. Bien, básicamente, él nos cuenta de que por aquella época, cuando él era un escolar, se juntaban con otros compañeros escolares para ir a las zonas de la Huaca del Sol y de la Luna en Trujillo para huaquear, ¿ya? Y vender las cerámicas a un costo de 15 o 20 dólares a los turistas y de esa forma se recurseaban. Ahora, huaquear es una actividad que en Perú se llama a la profanación de tumbas prehispánicas, el extraer todo tipo de cerámicas prehispánicas y venderlas, ¿ok? Y por otro lado, la Huaca del Sol es un monumento arqueológico prehispánico, ¿no? Que pertenece a la cultura mochica, que se desarrolló en la costa norte del Perú hace aproximadamente 2.000 años. Este es el contexto para que se tenga más o menos una idea de dónde sucedió este descubrimiento. Bien, este señor se juntó con un amigo, ¿no? Siempre llegaban hasta el río Moche y de río Moche iniciaban su búsqueda de huacos hasta, bueno, con dirección hacia la Huaca del Sol. Iban con una barreta hundiendo en las arenas de la zona árida para ver dónde detectaban estos huacos y, pues, venderlos. Esa actividad siempre se empieza de noche para sortear la seguridad de la policía y de los guardias que generalmente están por ahí. Entonces, él comenta que con su amigo llegaron hasta la zona de la Huaca del Sol, empezaron a subir y allá arriba se encontraron con tres huaqueros adultos ya experimentados. Entonces, entre los cinco, continuaron con la actividad del huaqueo. De entre los tres adultos había uno que era el más experimentado. Él era el que llevaba, digamos, la batuta, ¿no? Con la barreta iba indicando dónde desenterrar. Hasta que se dio cuenta que había una zona donde no habían huacos y él empezó, pues, a demarcar el largo y el ancho de esa zona y empezaron todos, entonces, a desenterrar. A medida que iban desenterrando, se dieron cuenta que había un cuerpo momificado, ¿no? Seguían desenterrando y se dieron cuenta que tenía ornamentos de oro. Finalmente, se dieron cuenta que la momia que estaba ahí era una momia gigante. Entonces, entre todos se quedaron impresionados y decidieron retirar el cuerpo. Entre los cinco les resultó súper dificultoso, muy pesado retirar esta momia gigante y ya por fin, cuando la colocaron sobre, bueno, sobre un lado de la huaca, la impresión de este señor que nos cuenta la historia es que el largo de la momia o la altura de esa momia era de aproximadamente tres metros de alto. Una cosa gigantesca, ¿no? Y no solamente eso era lo que más les llamó la atención, sino también la forma del cráneo. Tenía un cráneo alargado, muy grande, ¿no? Muy parecido a los cráneos alargados paracas que se encontró, pues, también en la costa del Perú. Entonces, esta momia comenta que tenía todo un atuendo que brillaba, no tenía, además, ornamentos de oro en la zona del cuello, de los brazos, de las piernas. Entonces, era probablemente un noble, ¿no? Mochica, el que habían descubierto, ¿no? Y un noble Mochica que además era gigante. Entonces, como ya era de madrugada, estos dos escolares, incluyendo la persona, bueno, la persona que nos comenta esta historia, decían retirarse porque ya eran las cuatro de la mañana y él comenta que a las cinco de la mañana llegaba siempre la policía para hacer sus redadas. Entonces, los dos escolares se retiran y dejan a los tres huaqueros con el cuerpo momificado y con los descubrimientos de oro que habían encontrado. Resulta que al día siguiente, para sorpresa suya, salen las noticias de que habían encontrado muertos a dos huaqueros justamente en la zona de la Huaca del Sol, donde se hizo este descubrimiento de esta momia gigante. Pero en las noticias no comentaron nada acerca de la momia que se encontró. Probablemente fue ocultada y silenciada, ¿no? Y el otro huaquero, el tercer huaquero, nunca se supo de él. Desapareció por completo. Entonces, este caso es un tema muy misterioso, porque muy misterioso porque en los tres huaqueros, dos terminan muertos, uno desaparecido, y el descubrimiento de esta momia gigante con cráneo alargado que quedó ahí, en el olvido. Así que bueno, les traje esta historia porque resulta muy interesante poder esclarecer también temas de nuestro pasado y temas que nos han apuntado respecto a nuestro pasado, el tema, por ejemplo, en este caso de los gigantes. Espero que les haya gustado esta historia. Así que nos vemos en un siguiente video.